más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es, si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. No, 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 esto ya es un acto voluntario, vamos, primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas. Sí, sin duda, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares, como mínimo. Mira cómo se cae la antena, cómo se cae la torre, la imagen es espectacular, no la habíamos visto. Es la primera vez que la vemos. Ahí se desmorona la torre, impresionante imagen. Vamos a volver con Ricardo Ortega, pero antes dos conexiones de urgencia, una en las calles de Manhattan, ahí se encuentra nuestra compañera Lourdes Delgado. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. Cuéntanos qué es... Sí, cuéntanos qué ves, cómo estás viviendo esta jornada tremenda, trágica en Nueva York. Si nos encontramos ahora mismo en el puente, muy cerca del puente de Brooklyn, a dos cuadras del puente, y ahora mismo el padre Corniel, que es un sacerdote de esta zona, nos ha dejado entrar en su iglesia para realizar esta llamada porque todas las cabinas de teléfono están colapsadas, no se pueden hacer llamadas telefónicas y gracias a que hemos podido entrar aquí, hemos comprado una tarjeta para hacer esta llamada, nos hemos podido poner en contacto con vosotros, pero el ambiente es de riadas de gente bajando por el downtown de Manhattan y bueno, es un ambiente totalmente de caos absoluto. Aquí tengo al padre que nos puede contar en directo un poco cómo ha ayudado a esta gente que se ha ido acercando a la iglesia a los heridos y a la gente que está muy conmocionada. Padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, como nos decía nuestra compañera, cómo están ustedes ayudando desde esa iglesia, cómo están atendiendo a las personas que se acercan indudablemente pidiendo ayuda, muchas sin ningún recurso en estos momentos, sin saber a dónde ir incluso. Pues mira, le estamos ofreciendo primeros auxilios, hay enfermeras, han venido ambulancias, hay muchos policías, le he abierto el auditorio de la iglesia, le he abierto la iglesia para ello, algunos que se han mareado, se le han atendido, le hemos abierto los baños, hay gente que han corrido, esto es una mareada de personas corriendo de despavoridos, caminando, se puede imaginar lo que es sacar 100.000 gente en esa circunstancia por estas calles, estamos simplemente a 10 cuadras de donde ha ocurrido el accidente, de los dos edificios que lo he visto el accidente. Y hemos hablado de Bush, yo creo que es el momento de verle al presidente norteamericano cuando se dirigía a su país hace unos minutos. Esto es lo que ha dicho George Bush. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Desde Afganistán el régimen de los talibanes ha desmentido la participación de Osama Bin Laden en los atentados que han sacudido hoy los Estados Unidos. Se había dicho que había sido este líder el que podía haber llevado a cabo estos atentados. El ministro de Asuntos Estudios de Afganistán ha negado cualquier implicación del gobierno integrista islámico talibán en los ataques perpetrados sobre Washington y Nueva York. Ha condenado también los atentados y ha insistido en que ningún acto terrorista puede ser aceptado bajo ninguna lógica. El jefe de la diplomacia talibán espera que los terroristas sean capturados y que además se haga justicia. Todos presentando las excusas antes de que les pregunten, ¿no? Pero como son principales sospechosos saben además a lo que se arriesgan. Estamos haciendo historia, tú lo has mencionado, partiendo de Pearl Harbor, lo primero que hizo el presidente Roosevelt fue enviar un vuelo prácticamente suicida de varios aviones que bombardearon Japón. Que no tuvieron ni siquiera gasolina para poder volver. Que se sabía que algo había que hacer. Una respuesta en cuanto que sepa Estados Unidos quién ha sido el autor contundente se puede estar esperando en cualquiera de esos países. No deja de ser significativo. Y nos da la medida de lo que ha ocurrido, pero más que nada de lo que puede producir dentro de la sociedad norteamericana los hechos de hoy. Que una serie de países empiecen a decir nosotros no hemos ido, nosotros no hemos ido. Esos países saben de sobra que esto no es lo mismo que otro tipo de atentado. Ese hijo de puta fue quien nos trajo la guerra y debemos destruirle. ¡Gracias!